Tres Patines fue un personaje icónico de la radio y la televisión en América Latina durante las décadas de 1940, 1950 y 1960. Interpretado por el actor cubano Leopoldo Fernández, Tres Patines se caracterizó por su humor absurdo, su peculiar voz y su habilidad para improvisar. A pesar de que su programa de radio fue cancelado en 1960, Tres Patines sigue siendo recordado y apreciado por generaciones de latinoamericanos como un ícono del entretenimiento y la comedia. En esta biografía popular, exploraremos la vida y carrera de Leopoldo Fernández, así como el legado de Tres Patines en la cultura popular. Leopoldo Fernández falleció el 2 de junio de 1985 en Miami, Florida, a la edad de 72 años. A pesar de su muerte, su personaje de Tres Patines sigue siendo recordado y querido por los fanáticos de la comedia en toda Latinoamérica.